en cinco yo lo haré pero el día de hoy vamos a hacer el chico y me salió para el tiempo lo está haciendo el chico y el hombre que es el barra y se pide el tipo de llanías y se pide el tiempo que está habiendo la vida, que está habiendo la vida, no es como el el Señor. A la vida de Dios es como la vida, no es como el Señor, me gusta el Señor. El Señor hace que, me gusta, me gusta, y me gusta. Ufuzi. Wala kaina, wetuangene mkumula. Nakuge, nawa dengu sinizako, niyaka lopu bile toji. Hala, tupa nawa wejere. Hala kumwa kutaka. Hala senguruwa. Mungere yoku swaziwa. Mungere yoku wewuwa. Nibafiri zikuwa. Beba tukira mkodi. Eme no niye minji. Hayaba tibana tiguanje. Zileva wangule nisamu. Humune kwa tukirewa. Tijie tigene mmaatu. Fred, Uganda, wetuji sawazi, noterimo wejere aswala kwa mkwamu la musangu kwa taka mkoti. Yeduo vidavye niti, bulirwewa kaviye. Walava kwa gamba, wetuwa tulimu koti nga tulimu koti nga tulimu lamzi, tuino kuteka mu akovu ndu. Walava engeli yaba njevaliba ya ananga basu zewewe miezi mkagi pusanje. Na yomu la musigu yajyo kusana waga amba chitufu mu mkwonye mwonye 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 mwonya nabafu ndu. Mpewe wafuye mkwwe wafuye na ye chikulu chiri nti. Mwvekutaka mwgeende. Mwono, ma mwono ufoochikulu koti nje, ina. Mwono, ma mwono, ma mwono, ma mwono, ma mwono, mwono, ma suscríbete. y Uti ku-districti. Batadewo ze tuita land tribunals bazie zao na iba tatadewo nezewaita district land courts. District land courts sezo zina salanga emisa ango ejiri ku-echa districti. Atengo mutu anatula kudistricteyonga kubidiza district land codes. Anavera likuchitiba cha magistrates. Na henga kudistrict, emisange jojidja kweo kubusanga kumisango ejilimu communities abantu mubaveira na dale misange jikuata customary land na abantu wabaine kaya na kuchi kubiapa. Ate, batadone jeba hita district land tribunal. District land tribunal zinatulwa anga kubiapa, abantu kotibewe, tande mubwe, sikienti batadja kola cha, batadja kwasaganyanga, angisonga zetaka, engejeba ino kola cha, kuziko la muu. Ejweto nalwa chiba babilese, babilese inti nino terimuntu, abu ujeritava inasente dati basa wala kola cha, kwa angula. Nga wakatereri, jina kukangye ya, wama mafia, naba suku zipe itaka. en la gente en la distracción en la distracción el equipo de los 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 ¿Qué es eso? La fecha que el truco se mantiene en el trabajo. Y eso, para que pueda ser el trabajo. Cuando estamos viendo, el que tiene que ser el trabajo que tiene que ser el trabajo. Cuando el trabajo de trabajo, el trabajo de trabajo es que el trabajo es el trabajo de trabajo. Pero cuando se les despedimos en mi casa, el trabajo de trabajo de trabajo. y ya lo dijeron, y ya lo dijeron, ya lo dijeron a la izquierda, ya lo dijeron, hay un report que el que dijo que el que dijo que haya sido, la que el que dijo que había sido, pero el que dijo que había sido, en cuanto abuelo está en airlisó buenísimo la verdad будет la la fund el equipo, buenísimo bien desde hace 15 meses en la canEA Uyeganda vio mbua anava afunye takali, inga baita, omla musikia gambi, Uganda, Land Registration Services. Ege ndo kola kubiyo kuwandise takali yona, kuli na Uganda ajakubera nature. Bate vya kabigenda kuchu kukuvamu mpapula kudamu digito. Until no, ina kubera na account kwa akali inga ka ATM, wabaga ka SIM card. Ti watu wala wali ne wakatekamu, ne wala wetaka lino, nidikundi, nanyinidio wali wati, ne wati, ne wati. Tuve mbidye, evyo mbidye, evyo mbidye, kwenano kwa atechaputo na wakulachi, na gena naachikweka. Ate ndo kuteka uche, vaita, Customer Land Ownership, edanga wakua certificate, the equivalent, ne freehold. Na yenga, omazoku ita mkachiko ka, kachika, ovaka, kufamide, okusinzira, okusinzira, baba na balabiye. Ate nda, wala wumamiguzisha ya gambie, echa project, si zine nene, zama sanyalaze, zama zengudo. Ate mlamuzi ya gambie, eeo, wasi ingo kubanga ofu mbeke, dechi, obli wenguzi. Ewa wataddeo special seating, intino, watad, wakina kuteka o special arrangement, okulava, intino, kuli project. Jibana wataddeo onga ya government, kubanga government project, sula kujizi, za kuita o. Badja kukulava anga, ingilijiva na akulachi, jibana sasula anga mga bantuwa. Patien soogezo, tuino kuziko beda, okulava, intino, tui amba muna Uganda kuzitegeda. Na watambla nomu gendo. Na yenga, zina kuchimuzo cho, teni, muna Uganda, isawa zino, asukla kuwa mlamuzi ya mbubataka. Uruo mufli yaki, nubuli wenguzi, nubutabu wira mateka, ufumbe kete, mkotize getaka. Aten, aten, vwa kuecho, intino, nize nina kesisi, e, e, wafe, isti, stagala, list of tabola, po, kukida. Inti batukane, kwekste, inti, e, yo, kwekta. Inti guundi, awozane guundi, inti, e, na, e, inti, e, wale, vainege, e, ngombe gama, intino, omufuta wota wotasiche, na, mula muka, katika, kwecho, mgeo, saja na wukunga wana ve, nama gamba, ugedetu mute. E, ro, msangu, wali, umazemi yaka, atami, mkoti. Mwaguti, emula, jojuzi. Nga wali, zi, wala, wali, zi, wala, konemi yaka, angesa, te, wale, chih. Weko. Kache, vintuwe, yyo, era, baga, baga, anematekaya, pidu, omulamuzi, guba wapidu, na gamba, mkiko, msangu, ro, kwa umazemi yaka, ata, nunga, teba, kusala, naguwa, tani, kamumi, yaka, jata, zani, ayengamu, kukenda, msangu, mundeke, si, jake, na, msangu. Era, no, msajja, ayamalo, kusala, uyamalo, kusala, na, ye, na, avamu, vyo, na, avamu, na, avamu, kutichari. Chikula ganti, no, misange, yyo, jimu, obumkenke, vunji, atewa, watuwe, nasi, netu, wala, kula, chi, wala, kuangula, misange. Kati, ensongez, vunawi, duziku, teburu, unji, so, tuto, vile, nchi, njafuna, mlamatu, mwusu, wangazi. Mganzila, ye, wale, 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 wana, kainda, uyogete, kuchogo, ula, kuchogo, titongo, lejira, muzi, no, yonge, la, kumala, muamani, na, ye, nchi, tila, koyogete, mazima, nchi, omwe, jere, kaina, wawango, la, musango. Na, ye, nchi, tila, lachenzu, na, ye, nchi, tila, muzongaze, taka. Ngojie, po, mwajero, kuwa, na, aa, aino, kunyi, ingilizi, menju, izo, na, ni, hinde, misango, jepitaka, jiru, wa, mwukoche, chisu, kilidi. Aa, sa, wala, muzi, ya, umula, aa, batika, tulewe, ya, ya, tegeza, mwubili, kumi, na, muinda, tiba, ina, wala, muzi, vana, wukaa, nchi, umwe, na, nchi, inga, katunulite, emisango, e, jiru, te, o, jiru, wa, yita, baka, logo, kenda, e, jepitaka, mwitu, mwore, zepitaka, mwaka, katunulida, emisango, kenda, a, wala, muziwa, na, bagenda, jitu, nula, kodi, di, jisawwe, inga, yana, zivemu, diyo, vako, 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 osanga, vache, dupewagi, nukuvuamu, Uganda, watuleka, tulimilioni, inga, mkama, neka, tulimilioni, anamutano, yuki, nanti, awantutuwe, yongira, itakajikola, chih, yeyongida, kati, kweji, wava, baaya, wazalanga, ngaba, sato, neka, timuli, inga, chikumi, emuli, mutakalibu, e, atemuli, uliumai, na, kwa, interest, kutakie, jukati, mbuzi, mbuzi, iona, na, na, wana, mbuzi, mkomi, e, uo, e, uo, obutalibu, mativu, mbuzi, nyon, kumusobuzi, buetitongole, chivunainzi, wakutaka mbugu, angalono, y no, H.Y.U.G.N.E. Land Commission. Que gamba, a menudo anda singa tu agenze kurugudo kukubabuza, chichi chevokera, kuchitongole chino, no muso gozi wacho, evivayomi yizokuti sabatikulamu. Na ye, ologoza, H.Y.U.G.N.E. Commission, chivawa. Omte wana winyini kubawa kumbawa. Mwanga, ne mwite so, evi mu, omwana muzi kakajima mwgemele, vya le se moa ripote, mwini mwache wukudya wa Y.U.G.N.E. Land Commission. Ndo uza chiskimwe chikongo echi, mkuku kainda chayogendeho, echi aland Registration Bureau. Ye, uganda land Registration Bureau. Ye, so, uusibuwa aY.U.G.N.E. Land Commission, bufawaka, kubawanda, batuwa kegele, busibuwa aki tonngo, wale chini chijibuwa ayo, jemuzipa. Ogutya wao chino, nituchisikize echi ala. Liji izo wuta mabdangala. Ezongeyo, tukubile mtu witi. Tukubile mtu wali nyo, umanyi, uusibuwa tulina nanti, simanyi mbuwata nika miya kachewaja, alijamu, jomu genzi hidi amini, umanyi mugenzi hidi amini, wa maluku waba hindi, ya kuwata, amaduka gari mwaba hindi, na agawa, banansi. Nuhuwe sanga antimunansi, abade umwaburu mkupe, muka, muka dachi kakatono nyo, kasira mpawe kanga afuwe se mafuta minji. Awo. Kusong, mukisere echi, abatunewa ingi, mwama uweza. Munga wala. Munga wala, munga wala, kakasari tika ita. Munga. Zonga atobu kanga, utuwa ala ekisera. Kati mnaka wikizete yekulungula, mjiji yekizete ki, dawe chigenze jirawo zanti, kugaga wala kagga wala mangu, lawole mtatnuli wala kagga. Kati banansi wa naba na yuganda, uleomuji hali, uwaazali ua namugama, birubili ochi liyoli namu, asuma asuma kufuna wagga, uleomou, nukula tu na kufuna wagga, nukula suwula kufuna wagga, sumpuli mtaunia wagga, kati mupuru ya wandسبa, akaga wagga wala mangu. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.